El secretario de Salud en Jalisco aseguró que no hay problema para la salud de los humanos el químico con el que realizan la fumigación en contra del dengue, aunque aceptó que es más fuerte que el que se estuvo utilizando en otras ocasiones. Fernando Petersen, Aranguren, titular de Salud en Jalisco, dijo que la información que se ha generado en los medios de comunicación fue por una fotografía donde se destaca que la insecticida es caduco y puede ser nocivo a la salud de las personas. Señaló que se esperan los resultados, pero mencionó que el químico fue entregado por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Habla Fernando Petersen, Aranguren, titular de Salud en Jalisco. No, no, lo que estamos revisando es de dónde salió esa fotografía porque nosotros estamos usando los fumigantes que Senaprece nos dijo que eran los adecuados y que se compraron en esta administración. ¿Qué le dice a la comunidad, a las personas? Les digo que estamos trabajando, que estamos todavía en una fase intensiva, que se hizo la revaloración y se siguió con el aviso epidemiológico para la ciudad de Guadalajara y que la gente debe de estar tranquila. Hemos cambiado, se ha modificado un poco la estructura de cómo se hacía. Fernando Petersen señaló que para el 2020 se tendrá un recurso extra, cercano a los 200 millones de pesos, para atender el dengue y no suceda lo que ocurre en estos momentos en Jalisco, donde se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional, con 6,269 personas con el padecimiento del dengue y 20 defunciones. Escuchemos a Fernando Petersen, Secretario de Salud en Jalisco. A partir de lo que hemos vivido con el tema de dengue, hemos lanzado la propuesta para el presupuesto 2020, en el cual estamos considerando una partida presupuestal importante para todos los temas de salud pública. ¿Podría incrementarse en comparación con la de este año? Sí, la idea es incrementarla a la de este año más o menos como en un 20%. Las imágenes son de Gibran Albín, señal informativa en Resaldaña. Gracias por ver el video.